Por primera vez el envío de remesas al país alcanzó los mil millones de dólares. Sin embargo, pese a esta elevada cifra, los recursos no han sido aprovechados. El Banco de Guatemala señaló que octubre registró un ingreso de 7.690 millones de quetzales en concepto de remesas, siendo un 12% de incremento en comparación a septiembre. Sin embargo, más del 40% de esos recursos no se reinvierte y se destina al consumo. Yo veo dos cuestiones aquí. Si hay una educación financiera, porque hemos detectado que las remesas son enviadas, pero ya los niños, los jóvenes ya no quieren ir a la escuela. Entonces, si ya papá y mamá manda dinero, es una remesa que se está utilizando. No se le está dando una inversión que se le debería dar. Hay construcciones escasas, pero hay una pobreza tremenda. Entonces, no hay una orientación o una educación financiera para que estas personas puedan darle un buen uso a una remesa. El reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de 2016, indicó que más de 6 millones de personas son beneficiarios de remesas. Los departamentos que concentran esos envíos son Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Altavera Paz y Petén.